El 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental y justamente es un día propicio para poder fomentar la educación en nuestro país, para poder analizar qué debemos hacer para cuidar el ambiente, pero además también qué estamos haciendo los seres humanos, cómo podemos evitar la destrucción del ambiente que nosotros el hombre también hacemos y cómo fomentar la educación ambiental desde que estamos muy chiquiticos, la importancia que tiene esto para nuestra vida, para el desarrollo, para el desarrollo de los países. Todo eso lo vamos a estar conversando el día de hoy acá en Soluciones. Recuerden participar desde ya a través de nuestras cuentas en las redes sociales, Twitter e Instagram, arroba solucionesgb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Ambiente. También pueden utilizar esta etiqueta enviando sus mensajes a través de mis cuentas en las redes sociales, en todas soy arroba irlemolina, irlemolina con h. Por allí también estaremos esperando todas sus sugerencias, si usted quiere que algún tema pues tratemos acá en Soluciones, entonces también háganos llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales, Twitter e Instagram. Hacemos la primera pausa y ya regresamos con la entrevista.